Saludos, bienvenidos al maravilloso mundo del baloncesto femenino. Están viendo imágenes del pabellón Cerro del Telégrafo en Bacia, Madrid. Y es que el equipo local, el Rivas Ecópolis, se enfrenta al Caja Rural Tintos de Toro, el equipo de Zamora. Ahí estamos viendo la alineación, el equipo que presenta hoy el conjunto zamorano. Estamos en la decimonovena jornada de competición de la Liga Femenina. Ahí tenemos al entrenador local, Miguel Méndez, entrenador del Rivas Ecópolis. Un Rivas que ha recuperado ya a Maya Valdemoro. Ha jugado ya partido oficial después de esa rotura que tuvo de muñecas a principio de temporada en partido de Copa de Competición Europea de la Euroliga Femenina. La pasada semana ya jugó a mitad de semana contra el Perfumerías Avenida. Y vamos a ver si hoy puede jugar porque tenía un proceso gripal que vamos a ver si le deja o no estar presente en el partido de hoy. Los árbitros del encuentro, ahí los tenían en plano corto el señor José Antonio Godoy Morillo de País Vasco y el señor Rafael Bey Silva del Colegio de Andalucía. Rivas Ecópolis, tercero de la clasificación, 12 victorias, 6 derrotas. Esos mismos números también lo presentan dos equipos más, el Manfilter y el Girona. Fíjense, tercero, cuarto y quinto de la clasificación ahí en un pañuelo. Por parte del Caja Rural tan solo 5 victorias y 13 derrotas. Es décimo de la clasificación, empatado a victorias y a derrotas con Onda Rivia y Rún. También ahí en un pañuelo hasta cuatro equipos porque Celta y Omenasa Lacturale tienen cuatro victorias. Así que vamos a ver este equipo reconstruido por el señor de Mena si puede conseguir algunas victorias que le ayuden a permanecer en esta liga femenina. Desde luego con su presupuesto y con la plantilla que tiene, está haciendo verdaderos milagros y está compitiendo contra los mejores equipos de España de tú a tú. Primera acción ofensiva del partido y ahí está la primera canasta de Essence Carson. 2 a 0, atención al estado de gracia en el que está la estadounidense. Veíamos también en plano corto a Maya Valdemoro cambiada vestida para poder jugar en cualquier momento. A ver si es posible que la veamos en acción que ya desde luego hay muchísimas ganas. Esa acción de Mosby que no ha acabado en canasta. Elisa Aguilar dirigiendo a su equipo indicando el número uno para realizar ese sistema. Carson busca la penetración de nuevo que bien y rápido ha sacado ese balón desde abajo. No ha sido efectivo ahí luchando por el rebote Laura Nichols. Lo ha conseguido pero luego no ha tenido eficacia de cara a canasta. Vemos a Ortiz subiendo el balón, jugando ahí con Daría Mielovzinska a la 51. Mielovzinska la vamos a llamar por el nombre. Daría porque si no cuando acabamos de decir el apellido se ha acabado la acción. Bueno pues esta canasta que no ha entrado ha fallado ahí. Cruz, Ana Cruz. Cuando era facilito anotar se le ha quedado corto ese lanzamiento. Falta personal de Ana Cruz, la mujer de las que estábamos diciendo que había hecho un buen contraataque pero que el balón le había quedado corto cuando hacía la penetración de cara a canasta. Habrán tiros libres para esa número 51. Daría Mielovzinska la polaca de metro ochenta y cinco nacida en Poznan. Vive su primera temporada aquí en el equipo Zamorano. Ahí está lanzando y anotando el segundo de los tiros libres. Por lo tanto primer punto para el equipo del Caja Rural Tintos de Toro. Trabaja ya el equipo de Rivas. Ese lanzamiento que acaba como hemos visto. Carson que está inspirada. Cuatro puntos ya para ella. Juega ya el Caja Rural por medio de Mariona Ortiz. Ay, a punto de perder. Mosby lo ha podido recuperar. Ahí está Mariona. Ha botado mal. Buen robo de Laura Nichols. Vamos a ver si continúa. Qué bien ha estado y rápida Mariona. Pero la lucha de Nichols siempre, siempre lo hable. Le ha permitido tirarse por el suelo con su metro ochenta y nueve y volver a recuperar el balón. Juega ahí Ortiz. Balón para Niedola. Lanzamiento al hierro. Recoge su propio rebote. Tapón de Carson. Bueno, a ver si lanzamiento. Sí, de Tucanen. Me parece que es de dos. Así que la finlandesa efectivamente estaba en lanzamiento lejano pero dentro de la zona de dos. No como este de Elisa. Vamos a ver. No hay, no hay canasta. El balón que hace ahí una corbata. El contraataque. Qué bien la defensa de Laura Nichols. Mosby que tiene que empezar a centrarse. Atención al contraataque del Rivas. Elisa Aguilar frena. Qué bien, qué bien ahí para su compañera Asia Jones. Dos puntos para la estadounidense. Bueno, pues ahí están enseñando sus cartas. Ambas formaciones. Nueva pérdida de balón al contraataque. El equipo local. Nichols jugando para Elisa. Ahí estaba muy cerrada para buscar el triple. Jones que lanza. Agua. Bueno, tendrá que apretar un poquito más en defensa. El equipo visitante. El equipo Zamorano. Ahí está Ortiz. Indica la acción con el puño. Dos pivots arriba. Cuando para Tucanen. Busca ya la penetración. Muy forzado. Rebote para Jones. Ana Cruz corriendo, galopando por la pista. Vamos a ver por el centro. Se para. Hoy se lo ha pensado demasiado. Esas acciones hay que clavarlas antes. Ganaste igualmente. De Ana Cruz. Sus primeros dos puntos en el día de hoy. Marcador. Ocho a tres. Atención ahí. Trabajando. En ataque el equipo de Salamanca. Falta personal de Carson. Sobre Sabine Niedola. Ahí está la repetición de la acción. Juega Tucanen. De nuevo la finlandesa. A ver si lanzamiento de Daría. Hierro. Rebote Niedola. Busca Niedola combinar con Daría. Tucanen se ha quedado sola. Triple. No. Hierro. Bueno. Buena acción. Buen intento. De conseguir puntos desde esa posición para la finlandesa Tucanen. Nichols para Elisa Aguilar. Viene a bloquear Jones. Elisa que busca bien la flash de Mosby. Pero hay que continuarla porque si deja esa Elisa, una mujer peligrosísima con el lanzamiento lejano. Solita pues se va a levantar, no lo va a dudar y lo va a clavar. 10 a 3. Tucanen. Se hace sitio ahí Mosby para recibir pasos de salida. Sí. Pasos de salida. Se le olvidó votar antes. Ahí vamos a ver la repetición. No. Está la cámara en otro sitio. Podíamos que vamos a ver la repetición de los pasos. Cuidado ahí. Ana Cruz muy libre de marca. No. Está forzando demasiado. Bien la lucha ahora de Ana Cruz que le ha pedido recuperar. Le ha permitido recuperar el cuero. Sí. Ahora falta de Mariona Ortiz. Enfadada por ese robo de Ana Cruz. Fue más allá de lo permitido por el reglamento en la defensa. Y cometió esa infracción. Mariona Ortiz muy joven del 92. Nacida en Calella. Ana. Lanzamiento de dos. Hierro. Rebote. Qué bien ahí Jones. Se ha hecho sitio. Qué buen tapón de Mosby. La desplazó Jones y luego cometió esa torpeza de lanzar relajada delante de Mosby. Vamos a ver ahí. Aro pasado. De Niedola. Lástima. La intención era buena. La intención era buena. Jugando ahí Jones al hierro. Vamos a ver. Palón que se pierde por la línea de fondo. La última en tocar. Una jugadora del Rivas. Concretamente Laura Nichols. Ahí lo vamos a ver en la repetición. Efectivamente. Posesión para el Caja Rural Tintos de Toro. Ahí está Niedola para Tucanen. Jugando para Daría. Viene Tucanen a bloquear. Ahí está Daría. Qué bien la continuación de Tucanen. Buena la ayuda defensiva de Laura Nichols. Rebote para Mosby. Cuidado ahí votando. Hay mucho tráfico. Vamos a ver. Niedola lanzando. A hierro. Rebote. Bueno ahora. Y ahora sí Daría. Bueno han trabajado ahí como nunca para conseguir la canasta. Se la han merecido. Tres puntitos para Daría. 10 a 5 en el marcador. Laura Nichols. Jugando ahí para Carson. A ver a quién encuentra. Elisa. Elisa ahí con problemas. Tiene que sacar para Ana Cruz. Lanza Ana. Dentro. Ahora sí. Ana Cruz. Cuatro puntitos para ella. Ahora sí. Con el tiro ahí. A distancia media. Ha conseguido dos puntos más. Tucanen lanzando. Anotando. De dos. Qué peligrosa es Tucanen. Con esos lanzamientos. Bien. Mal al final. La resolución del lanzamiento. Se le ha encogido ahí la muñeca. Ortiz. Aguanta. Vamos a ver si ve pasillo. Pero el fondo sí. Se ha aguantado. Qué bien. Ana Cruz. Vaya salto. Vaya tapón. A Ortiz. Hoy le está ganando la partida. Ana a Mariona. Vamos a ver. Pasos en la parada de Carson. Bueno. 12 a 7. Tres minutos. Cuatro segundos. Para la conclusión del primer cuarto. Ahí está moviendo los pies. Es el árbitro que está debajo de Canasta que lo ha visto y no ha dudado en señalarlo. Ahí entra en escena Parham. Era una mujer que era duda porque esta jugadora, allá Daniel Parham, nacida en Rota, tenía un problema en la rodilla. Querían reservarla para el partido de la semana próxima, pero viendo cómo está el tema, han decidido darle ahí unos minutos a ver si puede aportar su calidad. Lanzamiento al hierro, rebote para el equipo del Rivas. Ha salido a dirigir al equipo Gema García, exjugadora del Caja Rural Tintos de Toro. Ha estado con este equipo a Zamorano. 14 partidos. Y luego llegó el fichaje por parte de Rivas. Y ahí está estrenándose, anotando ese pedazo de triple, Gema García, la malagueña. También ha salido a pista Jimeno, la número 11 del Caja Rural. Ahí está Parham, lanzando. No, rebote, se lo queda. Laura Nichols se lo da a su compañera Gema García. Ahí va subiendo el balón, delante de ella Ortiz. Compañeras, como decimos, hasta hace poquito. Lanzamiento de Ana Cruz. Laura Nichols, qué brazos, madre mía. Intenta levantar el balón, no lo consigue porque hay falta personal de Toucanen. La primera para la jugadora nacida en Helsinki. Ahí lo vamos a ver, cómo le impide levantar el balón a Laura Nichols. Veníamos que llegaba en la ayuda a defender Laura Jimeno. Concentración de Nichols, lanza el primero. Al hierro. Cómo está esta mujer de tiros libres. 64% esta temporada de efectividad desde esa posición. Vamos con el segundo. Ahora sí, primer puntito para ella. Es importante que suba esos porcentajes. Ya saben que visitan muy a menudo esa posición. Están las jugadoras más altas. Toucanen. A ver a quién encuentra. Dobla el balón a la esquina izquierda. Daría. Esa es Mariona intentando jugar en el poste bajo. Conocedora de su gran diferencia de altura con su compañera Gema García. Ahí está Ana Cruz. Aguanta Ana. Balón atrás para Nichols. A punto de perder. La pedía abajo. Krivacevic. Mal pase. Mal pase de Ana Cruz. A su compañera Gema García. Posesión pues para Cajarrural Tintos de Toro. Balón para Ortiz. Ortiz 1'82. Gema García 1'65. Por eso está buscando el poste bajo. Si puede Mariona. Tendrán que estar ahí atentas las jugadoras del Rivas para darle una ayuda defensiva a su base. Ahí está Mariona. Viene a bloquear arriba Laura. Mariona. Cuando interior para Laura. Se da la vuelta. No consigue la canasta. Krivacevic se lo ha puesto mal para que pudiera girarse con eficacia. Atención ahí. Progresión de Ana Cruz. Pasos. Pasos de Ana Cruz. Último minuto de juego. 16 a 7. Hay cambios. Vamos a ver quién sale por parte del equipo Zamorano. Estaba bien. He visto ahí cómo cruzaba Krivacevic. Ahí se sienta Daría. La polaca. Vamos a ver Ortiz quién encuentra. Cuando para Mosby. Ha podido devolver el balón desde el suelo Mosby. Otra vez suya mía con Mosby. Defendida por Carson. Falta personal de la jugadora en el suelo. Vaya. Están las dos. Quería decir de Essence Carson. Segunda falta personal para ella. Ahí lo vemos. A punto de cometer falta Mosby. Ya saben que no pueden las jugadoras abrazar con el brazo por detrás a la defensora. Ha salido ahí Vega Jimeno. Grandísima tiradora. Vamos a ver esa línea de fondo. Balón muy forzado para Laura. Yo creo que ha cometido pasos. Lanzamiento de Laura. El hierro. Buen rebote ahí para Mosby. Dobla Tucán. Entra con fuerza Tucán en canasta. Buen trabajo ahora. Colectivo del Caja Rural Tintos de Toro. Bueno, poquito a poco. 16 a 9. Siente arriba. Arriba Secópolis. Cuidado Vega. Se ha quedado sola. Triple E. Hay que vigilar esos errores defensivos. Vega peligrosísima. Ahí está Mariana Ortiz. Vamos a ver. Quedan 10 segundos. Hay que aguantar. Balón para. Para. Ahí está Mosby forzando delante de Vega. A ver si puede levantarse. Tiene que hacerlo. Se acaba el tiempo. Muy buena defensa del Rivas Secópolis que no ha permitido a Mosby una vez atrapado el rebote levantarse. Por lo tanto muy bien defendida esa última posesión por parte del Rivas Secópolis. Decíamos un Rivas Secópolis que viene un poquito tocado de moral a pesar de tener la alegría de haber recuperado a Maya Valdemore que ha vuelto con muy buenas sensaciones. Entre semana ha habido jornada de liga. La jornada número 18 y ahí el Perfumerías les dio un pequeño correctivo. Les ganó por 81 a 62. Bueno pues eran ahí las palabras. Y además no es Juan Ángel de Mena ese señor. Ese es el ayudante señor José de Mena. Puesto que Juan Ángel de Mena tiene que cumplir una sanción de dos partidos. Tengo aquí el comunicado. El fallo del juez único de la Liga Femenina ha impuesto dos partidos de sanción al entrenador Juan de Mena por la exclusión sufrida el pasado miércoles en el partido contra el Girona. Mena vio una técnica descalificante en el minuto 38 del encuentro por una protesta a uno de los árbitros. Por eso estará dos partidos el señor Juan Ángel de Mena sin poder dirigir al Caja Rural Tintos de Toro. Así su ayudante José de Mena y también está Marcos Santos en esas labores de ayudante. Van a ser los encargados de llevar en estos dos partidos al Caja Rural Tintos de Toro. Bueno pues segundo cuarto 16 a 9 que ha acabado el primero. ¡Ay qué bien! Jones qué buena acción defensiva sobre la pobre Mariona. Hoy se las está comiendo todas. Está asumiendo ahí responsabilidad. Y claro, la persona que las asume es luego quien más peligro tiene de llevarse esas boinas, esos tapones. Bueno juega ya Rivas. Atención ahí. ¡Uf! Ataque. Ataque clarísimo de Krivacevic. Intentó ahí hacer una cosa extraña la húngara. Intentó amagar el pase para que Mosby cayera en la cinta pero la estadounidense que ha visto la intención. Ha puesto el cuerpo. Patapum al suelo. ¡Cambios! Entra ahí la número 15. Dayna Varas y se sienta Tucanen. Ahí tenemos a la filandesa. Unos cuantos minutitos a descansar. Mariona subiendo el balón delante de Gema García. Para ambos. Vamos a ver qué puede hacer. No, es Mosby, perdón. Falta personal de Krivacevic. Ahí forzando al máximo. La jugadora número 32. Bernice Mosby. Segunda para Tiana Krivacevic. Lanzamiento. Acertado de Mosby. Una mujer que tiene una eficacia del 69% en esos lanzamientos. Ahora dos lanzados, dos anotados. Bueno, pues primeros dos puntitos para esta jugadora. Eso sí, lleva ya cinco rebotes. Jones, que se puede dar la vuelta. A ver. Ese tres contra uno que no sale. Ay, Ana Cruz. Por poco lo deja atrás del balón. Lo ha dejado. A la carga Parham. Ana Cruz, qué rápida. Le tira el balón a los pies. Qué bien lo ha hecho Ana Cruz. Ahí la jugadora derrota la número 20. Que no ha podido hacer nada. Ante la habilidad de la catalana. Qué bien le tiró el balón a los pies. La jugadora de Barcelona. A Parham. Para que saliera por la línea de fondo. Habiéndolo tocado esta última. En última ocasión. Viene el balón metido por Krivasevic. Jones, que no ha podido sacar provecho de ese buen pase de su compañera. Sube el balón ya. Ortiz. 16 a 11. Vamos a ver. Dos pivots arriba. Coge el lado derecho. Atención ahí al triple. No. No hay acierto de Jimeno. Buen rebote para Asia Jones. Venga Jimeno. Vamos a ver atrás. Cuidado al triple. No. No ha entrado ahora el lanzamiento de Gema García. De momento 50% de eficacia para Gema García en triples. Cambio. Se va Ana Cruz. Ha entrado ahí Elisa Aguilar. Menos rápida que Ana Cruz. Pero, desde luego, con mucha más veteranía. Lanzamiento. No, de Param. No, no está hoy acertada, eh. No está aportando hoy a Daniel Param. En labores anotadoras. Elisa Aguilar. Cómo ha movido la perdiza hasta encontrarse sola, levantarse y clavarla. Muy bien, Elisa. Cuatro puntitos para ella. Qué bien. Hay que estar siempre muy atento cuando se defiende a Elisa. Venga ya el equipo Cajas Rural. Tintos de Toro. Interior. Qué difícil ese balón ahí de Jimeno para su compañera Mosby. Elisa Aguilar para Carson. Carson. No. De tres. Cuidado ese balón. A ver quién se lo queda. Muy bien luchado por Varas. Perfecto. A ver el contraataque. Param. Busca línea de fondo. Aguanta. Qué bien cruza Varas por el centro. Buenos movimientos de Varas. Canasta. Primeros dos puntos para Dania. Bueno el ataque. Buena ya el equipo de Rivas. Carson. Uy, buah. Vaya pase. Eso será un misil tierra-aire. Vaya pase. Cambios. Se sienta Ortiz. Ha entrado García. Alba García. Vamos a ver qué tal. Ahí está subiendo el balón. Caja rural. Tintos de toro. Balón interior. A ver si lo puede levantar. Sí. Canasta y personal. Dos puntitos para Varas. Lleva ya cuatro. Irá a la línea de tiros libres. Falta personal. Ahí esa mano. De Krivasevic. Es la tercera de la número 24 del Rivas. Supongo que ahí Méndez va a cambiar a su jugadora interior. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Bueno. No está mal el Caja rural. Tintos de toro. Parecía que venía aquí como víctima. Y ahí está. No perdiendo la cara en ningún momento. Al encuentro. Por cierto. Vamos a felicitar a nuestra compañera Alba Turrens. Mejor jugadora europea del año. Vaya nominación. A ver si se recupera pronto de esa lesión de rodilla. Y vuelve a demostrar lo que lleva adentro. Escuchamos a ella Méndez. En nuestra defensa. Ojo con las ayudas largas que no son necesarias. Vamos demasiado largo y nos puede recuperar. Un segundo de calma en el ataque. Tenemos que intentar meternos seguidas. Dos cadastras seguidas. Bueno pues las palabras del entrenador local. Ahí están las mejores acciones que han sucedido hasta ahora en el partido. Vamos a ver si no le pierde la cara el Caja rural. Tintos de toro arriba Secópolis. De momento aguantando ahí el tirón de las madrileñas. Y de momento hay partido. Lanzamiento y canasta de Daina Varas. Mujer nacida en el 89. Lleva ya cinco puntitos en su haber. Esta pivot de metro noventa y tres. Dieciocho, dieciséis. Hay emoción. Elisa cuidado. Hay que salir ahí rápido. Fíjense Elisa. Ahora que se le da un metro triple. Siete puntitos para ella. Se quedó ahí enganchada García. En los bloqueos. Alba García no tiene que separarse para nada de Elisa Aguilar. Juega ahí Parham. De tres, de tres, de tres. Es la respuesta de Answer. ¿Se acuerdan? Ahí está. Triple de Parham. Se contesta un triple con otro inmediato. Muy bien. Laura Nichols jugando para Elisa. Elisa se queda sola. Se levanta y la clava. ¡Oh! ¿Cómo está esta mujer? Nueve puntitos ya para ella. Ahí. Hay que ayudar. Vamos a ver. A punto de perder el balón. Qué lista, Elisa. Qué lista. Ha robado ahí problemas para recibir de fondo. Hay que estar más tranquilos. De fondo hay que estar. Tiene que servir. Tiene que sacar una mujer con seguridad. Ahí bloqueos y rebloqueos permanentes. Jones lanza. Hierro. Rebote largo para García. Ahí está subiendo el balón. A la izquierda. No. Se la va a comer ella. Balón atrás para Mosby. Mosby jugando para García. García que busca. Mal. Se echa de menos ahí a Mariona. Problemas ahí para García. Elisa Aguilar que hace lo que quiere. Laura Nichols. ¡Wow! Se hizo un pequeño lía a ella misma. Cogió el rebote. Dice que la habían tocado en el brazo. Que era falta. Vamos a verlo ahí en la repetición. Si podemos apreciar lo que protestaba. Bueno, hubo lucho ahí con Varas. Pero no creo que fuera para falta. Alba García del 90 madrileña. Ha tenido ahí unos buenos minutos. Ya está ahí Mariona dirigiendo a su equipo. Esa es Varas jugando para Daría. Abrazamiento de Mosby. Hierro. No. Rebote Laura Nichols. Elisa Aguilar jugando rápido. Esa puerta atrás con Vega Jimeno. Falta personal de la número 15 de Varas. Que cargó con demasiada intención sobre Vega Jimeno. Estaba ahí bien Vega cogiendo la espalda a Daría. Y llegó la falta personal de esa número 51. Tercera falta para el Caja Rural Tintos de Toro en lo que llevamos de partido. Ahí está lanzando y anotando. La número 11 del Rivas. El segundo también dentro. Claro. Una Vega que acredita el 75% de eficacia en los tiros libres. Dos lanzados, dos anotados. En el día de hoy 100%, claro. Bueno, 25-18. Cuidado ahí ese hueco de siete puntitos. Sube el balón. Paran. Vamos a ver si puede con Ana Cruz. Aguanta. Ha dejado de votar. Tukanen. Bien en movimiento. Lanzamiento de tres. Ya. Hierro. Lástima. Estaba bien intentado. Se circuló bien el balón. Se quedó sola la jugadora. Lanzó. Lo que pasa es que no tuvo la suerte de anotar. Daría. Vamos a ver. Mueve el balón el Rivas. Jones con Tukanen. Ahí que viene la ayuda del dos contra uno. Muy bien. Balón forzado por Jones. Le han hecho ahí el dos contra uno. Paran y Tukanen. Se ha forzado a dar ese balón fuera a Ana Cruz. Se ha perdido por la línea de lateral. Por lo tanto, posesión para el Caja Rural. Tintos de Toro. Últimos cuatro minutos del segundo cuarto. 25 a 18. Sube Mariona. Aguanta ahí. Balón para Tukanen. A ver la finlandesa. Ahí esa puerta atrás. Le paran que no. Sale. Buena defensa del Rivas. A ver. Falta personal de Laura Nichols. Cuidado, cuidado Mosby. Fíjense. Está allí por encima de la publicidad. Cuidado que alguien ayude a esa mujer. Arriba. Tiene que ser la mascota. Ahí Laura. Que baja el brazo. Se queja de que ha sacado ahí un poco el codo. Para intimidar. La estadounidense. Bueno, Laura. Primera falta personal. Fíjense. Con lo dura que es Laura. En la defensa. Las poquitas faltas que comete. Tiros libres para Mosby. Anotado. Buena racha. 3 de 3. Y con ese 4 de 4. Muy bien. Darnis Mosby. Ahí la vemos. Se ha quedado atrapada. Cuidado ahí. Interior para Laura Nichols. Tiene que abrir para Ana Cruz. Vamos a ver. Continúa el. Juego entre Ana Cruz y Laura Nichols. Muy bien, Laura. 3 puntitos para ella. Tenía que anotar sí o sí. Jugadora del 89, Laura Nichols. Hacía en Santander. Hacía en Santander. Esa mano de Laura. Vuelve atrás a buscar a su pareja de baile. Ahí está Daría. Bien las cintas. Jugando para Daría. Aguanta Daría. Busca planta. Lanza. Dentro. Buena acción de Daría Melovcinska. Cinco puntitos para ella. 27 a 22. Elisa Aguilar. Busca a Elisa. Muy bien, Mariana. Pasando por delante los bloqueos. Ana Cruz de 3. Uf, vaya agua. Ahí tiene esa asignatura pendiente. Ana Cruz se desespera a ella. Sabe que ese tiro lejano le cuesta. La última en tocar el balón. Una jugadora del Cajarro Real Tintos de Toro. Paran al banquillo. Ahí va la jugadora de Rota. Entra Jimeno. A darle minutos de descanso. Laura Jimeno. Vamos a ver. Carson pone el balón en juego. Para Persic. Carson lanza. Dentro. Dos. Dos puntitos más para la estadounidense. Estaban sobre la línea de 6'75". Lleva seis puntitos ya. Es en Scarsson. 29-22. Vulcanen. A ver ese interior. Daría. Se fue al poste bajo. Yo creo que incluso cometió falta personal sobre Ana Cruz. La desplazó con el brazo izquierdo. Ahí lo vamos a ver. ¡Pum! Yo creo que rozando la falta personal ahí. Bueno. Ahí está Elisa Aguilar. Indica esa acción ofensiva a realizar. Juega para Laura Nichols. Se queda arriba Persic. Laura Nichols abajo al poste. Ahí recibe. Lanza. ¡Oh! Falta personal de Jimeno. ¿Dónde vas? Laura Jimeno. Primera falta personal. Cuarta de equipo. Para el equipo visitante. Lleva siete faltas. Rivas Ecopolis en todo el partido. Entra otra Jimeno. Por caja rural está Laura Jimeno con el número 11. Por el Rivas está Vega Jimeno con el número 11. Cambios. Se sienta Ortiz. Sale García. García. Tiene que estar más entonada ahí Alba. Laura Nichols en la posición de tiros libres. Ha lanzado dos. Ha anotado uno. ¡Uh! Tres veces dio en el aro el balón. Y salió expulsado. 1'59 para la conclusión. 29'22. ¡Ahí partido! Laura, el segundo. Dentro. Ahora sí. Lleva cuatro puntitos en su haber. Vamos a ver. Alba con el balón en las manos. Indica la acción. Con el puño cerrado. Coge el lado derecho. Buena ayuda de Laura Nichols. Yo he visto pasos. Atención al triple. ¡Dentro! Triple de Daría. Muy bien. Por fin le entró. Ocho puntitos para la polaca. Hay partido. 30'25. ¡Ahí! Juega ahí Ana Cruz. Bloquea. Piersic arriba. Ana Cruz. Dobla atrás para Elisa. Elisa está pisando la línea. Es de dos. Canasta. Lleva 11 puntos Elisa Aguilar. ¡Oh! Vaya día lleva. ¡Qué muñequita! Lanzamiento de Tucanen. ¡Uy! También buena muñeca, pero no tanto. Buen rebote para Laura Nichols. Cómo voló, ¿eh? Y vestida de rojo parecía Superman. Elisa Aguilar. Jugando ahí. Para Nichols. Vega. Esa es Ana. Balón al suelo. Laura. Buena mano desde ahí. Lanza. Anota. Muy bien. Jugada de tiralíneas. Qué bien moviendo el balón apenas sin botar. Buscando a quien estuviera libre de marca. Esa ha sido Laura Nichols. Se han levantado y la ha clavado. Juega Alba. Esa es. Andaría. Le da el bloqueo. Arriba Jimeno. Le va a buscar la penetración. Yo creo que ha habido falta. De Ana Cruz. Le ha empujado lo justo para hacerla desestabilizar. Ana Cruz terminando. Lástima. El contraataque era buena. Se le escapó ese balón. Estaba bien dado. El pase era bueno. No sabía. Laura Nichols pensaba que era para ella. Y miraba a Elisa diciendo. Pero bueno. Qué manera de pasar es esa. Y es que llevaba detrás. A Cruz. Vamos a ver. Hay que lanzar. Porque se acaba el tiempo. Vamos a ver. No. Hay un decaraje. Todavía tienen tiempo. Falta de Laura Nichols. Segunda. Ahí hay un decaraje de tres segundos y medio. Tiempo muerto. Hemos oído a Miguel Méndez decir. Tiempo muerto, por favor. Va a querer ahí plantear una defensa. Y va cuatro o faltas de equipo. Rivas. Yo no sé si esta era la quinta. Y habrán tiros. Entonces ha pedido ese tiempo muerto. para ver cómo gestiona los segundos que restan para la conclusión de este segundo cuarto. Vamos a jugar en cuernos para Carlson. Estamos. La va a defender un pivo. Estamos. La va a defender un pivo. Primero. Primero bloquear el rebote. Bloquear. Bloquear. Una exterior. Cruz. Bloquear. Ahí. Estamos. Sandra, Vega, Carlson. Bloquear el rebote. Lo primero. Cuernos. Sandra, Carlson. Vamos directo sobre Carlson. Y Sandra ciego a Carlson. Estamos. Diego. Sin faltas en el bloqueo. Estamos. Bueno, pues esa es la acción ofensiva que ha preparado ahí Méndez para que se la juegue Carlson. Le tienen que dar un bloqueo ciego Sandra. Sandra se refiere a Persich, la número 25, para liberar a Carlson y que se la juegue. Pero eso, primero el rebote. Pero eso, primero el rebote. Lo hemos vuelto a oír como Méndez decía. Primero hay que hacerse con el rebote. Bueno, vamos a ver. Ahí están las mejores acciones de este partido hasta el momento. Ahí están las finlandesas Tukkanen. Eso es que ya estaba en bonus el equipo de Rivas. Dos lanzados, dos anotados. Seis puntitos para Tukkanen. Vamos a ver si le da tiempo a hacer lo que quería. Persich arriba. Carson. Ahora Persich tiene que hacerle el ciego a Carson. A ver, buscan a Carson. Abre para Vega. ¡Lanza! ¡Bum! ¡Qué bueno Vega Jimeno! Que viene el triple de Vega Jimeno. Salir y anotar. Triplazo. 37 a 27 para ir al descanso. Ha faltado esa defensa sobre Jimeno. Han abierto al lateral. Ha clavado la canasta. Bueno, pues 37 a 27. No está nada mal. Se le ha escapado ahí un poquito el partido al Cázar Rural Tintos de Toro en estos últimos minutos. Pero ya hemos visto que es capaz, con un buen arreón, de colocarse incluso a dos puntos del Rivas. A ver si ahora, en el descanso, pueden analizar lo que ha sucedido y pueden seguir dándole guerra al tercer clasificado de la Liga Femenina. En cuanto a anotaciones, la máxima anotadora por el momento es Elisa Aguilar, que lleva 11 puntos. Está por parte del Cázar Rural, Mosby con 8 y Daría también con 8. Bueno, nosotros vamos a dejarles unos minutos con Zona 2014, la actualidad deportiva que se ha dado en la Federación Española de Baloncesto. Al término de ese vídeo de Zona 2014, entrevistas aquí en Pabellón, Cerro del Telegrafo. Esta semana en Zona 2014, la FEP busca talento español fuera de nuestras fronteras. Ya tenemos el cuadro de una Copa de la Reina apasionante. Y terminaremos con noticias destacadas del baloncesto español. Si eres español, te gusta el baloncesto y resides en el extranjero, puedes ser uno de los elegidos para la Operación Talento Internacional, que la Federación Española de Baloncesto organizará la próxima Semana Santa en Zaragoza. Una iniciativa que el exjugador internacional Juan Orenga explicó para Zona 2014. La Operación Internacional Talento 2014 consiste en localizar a todos los españoles entre 15 y 18 años que estén por cualquier lugar del mundo y que quieran mostrar sus habilidades a la Federación Española de Baloncesto y poder de esa manera trabajar con nuestros entrenadores y, por qué no, si su nivel de baloncesto es adecuado, poder formar parte en un futuro de una de nuestras selecciones. El proyecto está pensado para detectar a los talentos españoles que, por diferentes motivos, residen en el extranjero, por lo que en su primera edición se dirige a jóvenes entre 15 y 18 años. Los interesados solo tienen que visitar The Zone, un club del jugador patrocinado por Bankia, en el que incluso podrán colgar vídeos con sus mejores acciones. Se realizará en Zaragoza, en Semana Santa. Estáis todos invitados a entrar a través de The Zone en la página para poder acceder a la Operación Talento 2014. Así que Zaragoza espera, del 5 al 6 de abril, a los españoles por el mundo que quieran jugar a básquet en la primera edición de esta original iniciativa, que abre la puerta a los talentos nacionales residentes en el extranjero. Orenga lo tiene claro. Si eres español y vives en el extranjero y quieres representar a tu país, entra en The Zone. Alba Turrens ha sido galardonada por la FIBA como la mejor jugadora europea del año 2011, tras el proceso de votación popular de los aficionados al baloncesto femenino. Alba, que consiguió tal distinción, otorgado hace unas semanas por el diario deportivo a la gacheta de los sport, en esta ocasión logró más de 17.000 votos, superando con mucho a la pivot rusa María Stepanova, la segunda más votada que se quedó con poco más de 6.000. A sus 22 años, la Mallorquina consigue tan preciado galardón. Con sus logros la pasada campaña con su club, el Perfumerías Avenida, al que ayudó con 15,8 puntos y más de 4 rebotes de media, a lograr la Liga Nacional y la Euroliga. En la actualidad, sigue de baja tras su grave lesión de rodilla en su actual club, el Galatasaray Club. Sorteo de la Copa de la Reina y plato fuerte para comenzar. La segunda semifinal enfrentará al campeón de Europa, el Perfumerías Avenida, con el equipo revelación de la temporada, el Girona. Pero atentos, porque la primera será la repetición de la última final disputada hace tan solo un año en Valencia. El Rivas Ecopolis, actual campeón y anfitrión del torneo, se medirá al primer cabeza de serie e invicto hasta la fecha en Liga, el Ciudad Ros Casares. Parece que nos ha tocado el hueso, porque el Ros Casares parece el hueso. Rivas ya está acostumbrado de, en dos finales sucesivas, como fue el año pasado, ganar al Ros y a la Avenidas, con lo cual, ese será el reto y, en cualquier caso, la satisfacción de hacerlo en la Comunidad de Madrid, en Arganda, y que las gentes de Rivas y de Arganda, conjuntamente, se vean en ese acto. El Auditorio Monserrat Caballé, de Arganda del Rey, sirvió de escenario para el sorteo de la 50 edición de la Copa de Su Majestad la Reina, un municipio que, además, será la sede este año de la Copa. Ser sede de la Copa de Su Majestad la Reina de baloncesto en el municipio de Arganda del Rey es un evento importantísimo, donde realza la labor del deporte que se realiza en nuestro municipio, y hay que agradecer a la Federación Española de Baloncesto, a la Federación Marileña de Baloncesto, el que ya han apostado por nuestras instalaciones y por la ciudad de Arganda del Rey para celebrar este evento, que es importantísimo, además, para la Comunidad de Madrid, después de tantísimos años de no tener la Copa aquí en nuestra comunidad. La organización de este espectáculo recae en esta edición en la Federación de Madrid. Sin duda, como recuerda el presidente José Luis Saez, un seguro. Era un reto, ¿no?, para la Federación Madrileña, a la que le estoy muy agradecido, a su presidente Juan Martín Caño, y para nosotros, el que lo pudiéramos hacer. Habíamos tenido algunas oportunidades y habíamos hablado, pero en estos días se ha concretado, se ha concretado un escenario magnífico, la presentación ha sido magnífica, y bueno, como todas las cosas que se hacen en Madrid, en la comunidad, estoy seguro que será un éxito. Y faltaba, pues, una actividad de este tipo, la Copa de la Reina, que no se había celebrado desde hace muchos años en Madrid, y que creo que es lo que nos faltaba ahora de poder ofrecer a toda la comunidad de Madrid y al baloncesto español, una actividad de este tipo. Toda Madrid se volcará a partir del 10 de marzo con un evento que atraerá a gente de toda España y que servirá de referente para las propias madrileñas. Quiero que sea un estímulo para todas las niñas que comienzan en el deporte. Desde luego, creo que en el futuro España también tendrá el lugar que le corresponde en el deporte, que ya lo tenemos, que dentro del deporte femenino somos un ejemplo a seguir y que espero que nuestros éxitos continúen. Vivirla, impresionante. Verla es increíble, pues vivirla una pasada. Envidia sana, por así decirlo, y ojalá que dentro de poco podamos jugar, porque es el sueño de toda jugadora jugar en Liga 1 y, como no, la Copa de la Reina. Y estos son los horarios definitivos. Primera semifinal a las 12 horas del sábado 10 de marzo por Teledeporte, Ciudarros Casares frente al Rivas Ecopolis. Segunda semifinal a las 16 horas por las televisiones autonómicas, Perfumerías Avenida frente al Girona. Y la final el domingo 11 de marzo a las 11 de la mañana por Teledeporte. El legado de la Fundación Pedro Ferrandi pasa a manos de la Federación Española de Baloncesto. Verdaderas piezas de museo se exhibirán y compartirán a todos los amantes de nuestro deporte en su edificio afincado en la población maderleña de Alcobendas. Recortes de periódico del primer partido oficial de la selección española, uniformes de jugadores históricos, esculturas conmemorativas y cientos de miles de libros, publicaciones y archivos de vídeo de la historia del baloncesto testificarán ante nuestros ojos la tan vasta como bella trayectoria de este deporte desde que se inventara por el doctor Neismith en 1891. En diferentes exposiciones y eventos, la Federación Española mostrará todas esas joyas, con especial hincapié en la trayectoria y logros de la selección nacional, así como sus protagonistas. Una oportunidad única de conocer nuestra historia. Saltó la sorpresa en el Mundialito de la Inmigración Marruecos. Se lleva el título frente a los vigentes campeones República Dominicana. Un gran campeonato tiene que terminar con una gran final. El quinto Mundialito de la Inmigración no defraudó a nadie. 12 combinados han estado peleando durante tres fines de semana por hacerse con el título que recayó contra pronóstico en Marruecos. El año pasado nos eliminaron en semifinales y bueno, pues este año veníamos mucho más confiados, con un equipo más duro sobre todo y aunque nos lo han puesto muy difícil, pues lo hemos conseguido. Segundos finales para el recuerdo ante la atónita mirada de una grada repleta entre los que se encontraba el presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez. Bueno, hemos crecido también en este Mundialito. Cada día hay más aficiones, cada día hay más a la gente. Bueno, está esperando esta cita, ¿no? Y ver la grada llena y todo el mundo daba. Por supuesto que hoy la victoria iba a estar al lado de la República Dominicana. Mira, un sorpresón, además un partido magnífico. Un proyecto que se establece en la Comunidad de Madrid como una cita fundamental en el calendario. Un torneo totalmente consolidado en esta ya su quinta edición y que además nos llena satisfacción por lo que supone tanto desde un punto de vista de convivencia social como de integración de unos colectivos que se sienten totalmente identificados con el deporte. El apoyo de las instituciones es importantísimo para sacar adelante cada año un proyecto como este que conjunta perfectamente ilusión con integración. Nosotros siempre le hemos dado mucha importancia al deporte como un elemento de integración y cuando surgió esta idea de que a través del baloncesto y del fútbol pudiéramos celebrar un Mundialito con nuevos madrileños que es como a nosotros en la comunidad nos gusta llamarlo a las personas que vienen a nuestra región pues siempre ha sido un motivo de satisfacción, ¿no? Son muchos los que ya esperan para volver a participar en el Mundialito de la Inmigración. Bueno, estamos a punto de ver ya el tercer cuarto del encuentro que enfrenta Rivas Ecopolis con Caja Rural Tintos de Toro, pero antes entrevistas al don José Masa, el alcalde de Rivas Bacia Madrid. Imagino que disfrutando con el buen ambiente de baloncesto que cada semana se vive en esta localidad, en este pabellón. Efectivamente, disfrutando de este equipo y de los partidos que se han convertido ya en un clásico en la vida deportiva cotidiana de la ciudad. El equipo Rivas Ecopolis defendiendo los colores propios y el nombre de la ciudad nos hace sentirnos a los ripenses muy contentos, claro que sí. Un equipo que está llevando el nombre de Rivas Bacia Madrid ya a la élite del deporte español e incluso europeo. Tenemos por delante la Copa de la Reina y soñando con llegar lejos en la Euroliga, ¿no? Efectivamente, desde la humildad y desde la sencillez, pero desde una firmeza de pasos cada año más consolidados que supusieron el año pasado ganar la Copa de la Reina, ir a disputarla el próximo mes en Arganda, las semifinales contra el Ross Casares, estar muy bien clasificados para poder optar a la 8-4, la Final 8 que se va a disputar en Estambul y claramente en buena disposición de hacer un final de liga muy completo. Hoy un día también importante para el club es la presentación de la cantera, es importante también esta apuesta del equipo por ir ampliando las categorías inferiores. Efectivamente, nuestra apuesta y la apuesta del equipo y del municipio no es solamente por un equipo de élite, sino que eso fortalezca el baloncesto de base y especialmente el baloncesto femenino y por lo tanto la fiesta hoy, celebrando la apuesta de largo del club y la presentación de los equipos inferiores, es un momento importante también. José Massa, alcalde de Rivas Bacia Madrid, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues Diego, todo tuyo. Gracias Rafael Gallego, compañero que nos ha hecho las entrevistas ahí al alcalde de Rivas Bacia Madrid, al señor Don José Massa. Por cierto, después del partido, ha hecho ahí una buena referencia Rafael Gallego, se va a proceder a la presentación de la cantera de este gran club en pista, es decir, todos los espectadores que se queden van a poder ver a las pequeñajas y a las crías y no tan crías que están jugando en este enorme equipo. Un trabajo importantísimo de cantera para luego poder tener jugadores y jugadoras de enorme nivel y proyección. Así que importantísimo hay ese trabajo de cantera en todos los clubs de la liga femenina y los que no están en ella, sino en clubs de formación de toda la vida. Bueno, marcador 37 a 27, 10 arriba el equipo de Rivas. Estos dos equipos ya jugaron, ya se enfrentaron en liga. Esta temporada fue la jornada número 6, fue en el pabellón del Caja Rural Tintos de Toro, en Zamora, el pabellón municipal Ángel Nieto. Allí la victoria se la llevó el equipo de Madrid por 76 a 83. Fíjense, poquitos puntos, 7 en total, se pararon a uno y otro equipo. Así que no debe de confiarse el equipo madrileño por llevar ahora mismo 10 puntos de diferencia en el marcador. Otro punto de aparte, Euroliga. Tenemos ya los cuartos de final a tres partidos. El Ross Casares que se va a enfrentar al Polkovice. Rivas que lo va a hacer frente al equipo francés del Bourges. Cuidadito ahí. Perfumerías ha venido al equipo italiano del Beretta Familia. Así que ahí tienen de octavos de final, cuatro, no, tres equipos españoles. Ahí es nada. Eso habla de la salud del baloncesto femenino español. A ver si volvemos a tener ahí una Final Four con más de un equipo de la liga femenina. Bueno, pues todo dispuesto para que dé comienzo el tercer cuarto. Vamos a ver si podemos vibrar. Ahí tienen, ahí tienen a Juan Ángel de Mena, el entrenador oficial del Caja Rural Tintos de Toro. Ya saben esa sanción de dos partidos por la bronca que tuvo con los árbitros en el minuto 38 del partido que les enfrentó al Girona. Ahí en la grada seguro que ha dado las instrucciones en el vestuario para ver si pueden acercarse más en el marcador e incomodar un poquito más al equipo de Rivas. La idea era muy buena pero Tukanen ahí no estuvo bien de manos. El pase de verdad que fue un poquito fuerte con lo cual no pudo aprovechar y atraparlo a la finlandesa. Bueno, juega ya el equipo de Rivas. Ahí está Ana Cruz jugando para García. Esa es Carson votando, buscando a Nichols. Cuidado que se acaba el tiempo, eh. Gema abriendo ahí, Ana Cruz. Atención al tiempo, hay que empezar a lanzar. Ana Cruz votando y rebotando. Y se la comieron. Muy buena la defensa del Caja Rural Tintos de Toro. Muy bien defendido. Bueno, a Ana me parece que nadie le ha podido gritar o le avisar. Oye, juégatela ya que se acaba la posesión. Fíjense cómo han saltado ahí todo el banquillo del equipo de Zamora. Felicitando a sus compañeras por el buen trabajo realizado. Ahí está Mariona Ortiz. Bloquea a Tukanen. Atención a la continuación. Es para Mosby. Mosby abre. A ver el triple, a ver el triple, a ver el triple. No. Lástima, eh. Estaba bien lanzado. Estaba solita. Tocó dos veces el balón en el aro, pero no quiso entrar ahí el triple lanzado por Daría. A ver esa puerta atrás de Laura Nichols. Qué bien hecha. Ahí. Se quedó demasiado debajo del aro. Sale rápido el Caja Rural. Ahí está Parham. Lanza de dos. No. Rebote. Poderoso para Pirsic. Juega ya el Rivas. Ahí está Ana Cruz. Indica la acción a realizar. Número uno. Sale a recibir el balón Carson. Bloquea a Laura Nichols. Se queda ahí Carson. Botando y rebotando delante de Daría. Juega para Laura Nichols. Otra vez se ha atragantado. Hay que buscar la canasta rápida. Muy bien. La defensa de Daría. Buen robo de Ana Cruz. Benditos brazos. Madre mía. Qué prolongación tiene ahí de brazos. A ver ahí Gemma García. Que no. Dice. No juego el triple. Vamos a hacerlo largo. Ana Cruz. Coge el lado izquierdo. Se abre Laura. Ahí está jugando para ella. Carson. Vamos a ver. Ahí la ayuda. Falta. Personal de Tukanen. Es la segunda. De la finlandesa. Ahí fue a echarle una mano. Una ayuda a su compañera Daría. Y ahí tocó con el brazo derecho. La muñeca de la estadounidense. De la jugadora de New Jersey. Ahí tienen el futuro del baloncesto femenino español. Y por qué no. Del europeo. La cantera del Rivas Ecopolis. En las gradas. Pasándoselo en grande. Viendo. A las mayores. Carson con el segundo. Bueno, uno dentro, uno fuera. Siete puntitos para ella. 37. Ahora 38. 27. Ahí juega. El equipo de Zamora. No ha podido conseguir esa canasta. Es que he forzado demasiado. Vamos a ver. Balón ahí para la gema. Ana Cruz. Se levanta. Lanza. Hierro. Rebote. Bien. Controlado. Ahí a una mano. De Mosby. Mientras con otro. Con el otro brazo estaba tocando. Donde estaba la jugadora que tenía más cerca. Ahí está Mariona Ortiz. Busca Mariona. Jugando para Mosby. Abre. Vamos a ver. Ahora sí. Daría. Sí. Triple. De Daría Mielovzinska. Segundo que consigue. 11 puntos en su haber. Muy bien. Esta jugadora de metro 85. Nacida en Poznan. Triple. Para ella. 38. 30. Ahí está recortando las diferencias. Es importante estar ahí a menos de 10 puntos. Fíjense cómo el banquillo de Zamora se ha levantado para celebrar ese triple. Hacer tegoto y recibir algún interior. Porque ahora se van a abrir para que no tire Daría. Ahora. Daría. Para Tanu. Y sobre todo. Si hay alguna oportunidad de uno contra uno. Sé valiente. Sé valiente. Júlatelo. Entendido. Estamos en el partido. Estamos en el partido. Ok. Va. Bueno. Pues ahí están las palabras de José de Mena. Claro que sí. Y ahora van a intentar que Daría no tire tanto y tan tranquila de tres. Van a ir a buscarla. Y entonces tiene que meterle el balón dentro a Tukanen. Y efectivamente estar ahí a ocho puntitos es estar en el partido. Claro que sí. Vamos a ver si aguantan bastante rato en este encuentro en el marcador ajustadito. Y cuidado, cuidado que le pueden dar la sorpresa al tercer clasificado. Ahí vemos Persic bloqueando. Yo creo que el balón le ha tocado en el pie a Carson. Poste bajo para Laura. Laura que no ha podido hacerse con el control. Buen robo de nuevo de Ana Cruz. Ahí tirándole otra vez el cuero a Daría a los pies para que sea la última en tocar el balón. Ahí lo vemos. De nuevo que bien le salen esas acciones a la cruz. Ese lanzamiento forzadísimo de Carson. Y es que se acababa de nuevo la posesión a Rivas. Están haciendo ataques muy, muy largos. Ya se preparan para entrar Jones y Elisa Aguilar. Mariona. Que le han dicho que sea valiente y se la juegue en el uno contra uno. Que no tenga miedo. Paran. Pasos de salida. Nueva pérdida de balón. Del equipo visitante. Ahí está la jugadora de Rota. Vamos a verlos. Efectivamente. Pam, pam. 9-2. Sí, sí, Ana, sí. Pasos. Se le lee. Ana cruce los labios. Ahí está Elisa Aguilar. La gran capitana de la selección española. Ahí está dirigiendo a su equipo. Vaya día lleva hoy. Qué muñequita más caliente tiene. 11 puntos en su haber. Cuatro canastas de dos, un triple. Laura Nichols jugando para Elisa. Ahí Mariona intentando pasar por delante de los bloqueos. Le quedó corto ese balón a Elisa hacia. Laura Nichols se lo bombeó. Pero no lo con suficiente fuerza. Ahí aprieta Elisa en defensa. Mariona indica a Mariona la acción a realizar. Elisa pasa los bloqueos por detrás. Bien interior. A tú, Karen. Bueno, la defensa han tocado el balón para que no llegara a su destino. Laura forzando ahí la entrada. Vamos a ver. Se queda el balón, Jimeno. ¡Ay! Ese pase largo hacia Mosby. ¡Oy va! Qué confiada estaba. Estaba tan confiada en que se lo iba a quedar. Que le ha rebotado el balón en el cuerpo. Y se le ha ido de las manos. Jones. Uno contra uno ahí con Jimeno. Bien la media vuelta. Lanza. No. Cuidado ese balón palmeado. Qué bien la ha tocado último a Mosby. Ahí está Mariona Ortiz. Hasta dentro. ¡Sí! Canasta de Mariona Ortiz. Se la merecía. La primera que consigue en el día de hoy. Ahí está Tucán hablando con Mariona. No sé. Ya vemos ahí qué le estaría indicando. Pero se coloca a seis. Caja rural tintos de toro. ¡Ay! Elisa otra vez sola. Es que se va a hinchar. Se va a hinchar. Ahí tienen que hacer algo para defender eso. 40-32. Tamaya que lo ve desde el banquillo. Vaya temporada para olvidarla. Pobre. Pero luchadoras como ellas. No hay muchas. A ver Tucán en si se puede hacer sitio. No. Abre. Lanzamiento de tres. De Jimeno. Buen rebote. Luchado. Peleado por Daría. Va. El balón para Rivas. Ahí está Elisa Aguilar. Aguanta. A ver en quién encuentra el pase. Para Carson. Carson amaga el triple. Poste bajo. Laura Nichols atrás para Carson. Carson que amaga. Ay, que viene esa floritura. Lanzamiento. No. Balón al hierro. Bueno. Juega rápido Mariona. Balón ahí para Jimeno. No para Vega. Para Laura. Esa de nuevo Daría de tres. ¡Dentro! Daría tercer triple que consigue. Catorce puntos para ella. Bueno. Cuarenta. Treinta y cinco. Ana Cruz. Cruz a Carson. Está en el centro. No la han visto. Falta personal de Mariona Ortiz. Pasó ahí el bloqueo por delante. Empujando como pudo a Laura Nichols. Cometió falta personal. La segunda. De Mariona Ortiz. No, la falta estaba en el otro lado. Bueno. Se sienta Carson. Ha salido ahí Vega Jimeno. También vemos a Niedola. La número seis del Caja Rural. Ana Cruz. Ha visto el pasillo hasta adentro. Ha puesto la mano ahí. Paran. Bueno, por dos veces. Ha podido recuperar el balón. El equipo de Zamora. Paran. Abajo para Jimeno. Abre para Tucanen. Cuidado que tiene sitio para lanzar. No. Jimeno. Amaga. Falta personal de Jones. Asia Jones. Es la primera de la número catorce de Rivas. Ahí vemos la falta. Ana toca balón. Buena de banda. El equipo. Zamorano. Ahí aguanta Ortiz. Bloquea arriba. Para Jimeno. Tucanen. Tiene sitio. No. Va a buscar la penetración. Se pase que difícil era. Tenía que haber lanzado el triple. Tiene buena mano. Jones. Jugando para Ana Cruz. Vamos a ver. Ana Cruz busca. Se planta. Lanza. Dentro. Bonita acción ahora de Ana. Seis puntitos para ella. 42-35. Juega Parham. Indica Puño. Tucanen. Aguanta ahí la finlandesa. Para Parham. Bloquea Jimeno. Vamos a ver. Pasa el bloqueo. Parham. Falta personal de la jugadora en el suelo. Me parece que es Ana Cruz. Sí. Parecía falta personal en ataque. Pero estaba en movimiento todo el rato. Ana Cruz, por lo tanto, es falta de la número 15 de Rivas. Ha salido ahí Varas. Buenos minutos, ¿eh? No es que ha estado en pista. Lanza y anota. Parham. El tiro libre. El primero que lanza en el día de hoy. Vamos a ver qué media tiene esta mujer. El segundo. No. El segundo no ha entrado. Parham. Una media del 75% de eficacia en esa posición. Juega Rivas. Jones. Se la pide dentro Laura. Ahí está Vega. Vega que busca sitio. Ana Cruz. A ver si tiene que plantar y empezar a buscar soluciones ya. Se acaba el tiempo. Buen robo de balón. Ahí está Mariona. Combina con Niedola. No, iba demasiado forzada. Demasiado forzada ahí Niedola para poder anotar. Elisa. Creo que es de dos. Balón al hierro. Rebote. Último tocado por la jugadora número 15. Varas. Está el árbitro muy cerca para protestarle. Ahí está la repetición. Elisa. Porque allá Rivas. Ahí está Elisa. Abajo para Jones. Se da la vuelta. Falta de Laura Jimeno. Bueno. Ha intentado. hay la repetición de la falta de la número 11 del equipo visitante por lo tanto habrán tiros libres para Jones Laura Jimeno es la segunda falta que comete Jones, tiros libres primero, dentro cuántos puntos lleva hoy la estadounidense con este 3 hoy no se ha prodigado mucho en estos temas acredita el 75% de efectividad en esa posición la estadounidense segundo lanzado y anotado 44-36 8 arriba 1-45 para la conclusión del tercer cuarto a cuánta el partido hay vamos a ver, defensa zonal 2-3 ahí está Jimeno Parham Jimeno de nuevo balón para Ortiz abierto para Parham, cuidado a punto de perderlo hay que lanzar ya ahí está ese tiro a la desesperada se acabó la posesión no ha tocado el balonaro muy buena defensa de arriba sí señor esa defensa zonal que se le ha atragantado al conjunto Zamorano Ana Cruz para Laura Nichols bloqueos y rebloqueos dentro de la zona vamos a ver ahí está Jones qué bien qué bien lo ha hecho Jones Laura Nichols al rebote lo consigue levantar a ver quién se lo queda Niedola hizo un buen movimiento Jones para deshacerse del marcaje de Jimeno Parham de 3-3-3-3 ganas donde la derrota muy bien el triple de Parham segundo que anota lleva ya 7 puntitos hoy la respuesta qué bueno respuesta inmediato Ana Cruz era de 2 pero sin pensárselo ha cogido el balón se ha visto sola y dice me la voy a jugar ahí esos pases son muy difíciles Mariona dificilísimos una vez estás ahí te apoyas en tablero y buscas la canasta porque no te habían saltado ni a hacer tapón es un pase muy complicado no se lo espera ni siquiera Varas bueno se siente ahí Niedola ha entrado Daría recuerden lleva ya 3 triples máxima anotadora desde más allá de la línea de 6 75 la número 51 Daría Elisa lanza Hierro ahora no ha lanzado tan cómoda corre Mariona vamos a ver uno contra uno con Elisa la va a forzar no ha tenido el premio de la canasta pero ha estado valiente es lo que hay que hacer vamos a ver Ana Cruz Ana Cruz hasta dentro no hay que tocar canasta cuidado ahí cuidado ahí que le pueden anular la canasta porque haya tocado el aro o el balón Laura vamos a verlo repetido la falta personal de Jimeno Laura a ver si lo toca sí yo creo que sí yo creo que sí lo ha tocado por eso se le han anulado la canasta a Ana Jimeno digo Ana Cruz bueno falta Laura Jimeno la tercera Ana Cruz línea de tiros libres el primero vamos con el segundo vamos a ver ahí están los primeros tiros libres de Ana también dentro 10 puntitos para ella hay ese intento de robo de Ana Cruz hay que estar atento a la hora de servir de fondo 47-39 esos 8 de nuevo ahí está Mariona tiene que lanzar ya que se acaba la posesión lanza como sea no se ha dado cuenta hay falta de comunicación a veces en el equipo del caja rural tintos de toro hay que avisar a esa mujer que tiene que coger y en carrera lanzar hay que intentarlo bueno 48-39 no está mal continúa viendo partido 9 arriba el equipo local Rivas Ecopolis difícil le va a ser al caja rural tintos de toro darle la vuelta pero desde luego va a tener ahí el corazón en un puño a los aficionados locales que ya ven que se lo pasan en grande asistiendo aquí al pabellón cerro del telégrafo a ver baloncesto del bueno baloncesto de calidad vamos a escuchar al sabio Miguel Méndez fondo y banda yes only fondo y banda vale go solo en fondo y banda zona solo balón Manu tenemos a Vega a Vega ahora de 4 para aprovechar y quiero a Jones dentro dentro estamos Vega exterior Jones dentro dentro cuando salga el balón rotadlo un pase más hasta buscar a la jugadora que esté en mejor disposición estamos en nuestra defensa en el pick and roll vamos a cambiar Jones Carson así que ayuda un poquito más corta vale vas con la polaca si puede ser y le dejamos a ella con Niedona ¿de acuerdo? darle un poquito solo entre ellas salvo últimos segundos Vega Carson no Jones Carson vale escuchad escuchad vamos a mover el balón pero a más ritmo de pases ¿sí? más ritmo de pases bueno pues ahí estaban las indicaciones de Méndez ahí tienen los parciales que se han dado a lo largo del encuentro primer cuarto 16 a 9 para Rivas segundo 21 a 18 para Rivas y el tercero atención que lo ha ganado el equipo Cajarro Altintos de Toro por 11 a 12 fíjense que parcial muy muy corto y es que hemos visto muy buenas defensas hemos visto en más de una ocasión por parte de cada uno de los equipos defensas que han obligado a comerse el balón en el ataque a su rival han aguantado la posesión de los 24 segundos y se lo han acabado con él bueno vamos a ver este último cuarto a ver si ahí el equipo Zamorano puede dar la sorpresa lanza muy forzado ahí Mosby rebote de Carson a correr todo el mundo ahí está Carson frenada por Parham Elisa sola sola permanentemente Elisa continuamente sola 16 puntos segundo triple anotado por Elisa Aguilar tienen que darse cuenta de que hay hay un problema vamos a ver balón aguantado ahí por Varas se a Sparam lanza hierro rebote vamos a ver quién se lo queda Varas lucha a ver la mesa dónde tiene puesto el banderín para quién es ese balón va a ser para el Rivas Ecopolis ahí estuvo la lucha Varas por los suelos también ahí Mosby Jones ahí luchando por cada uno de los balones Elisa cuando ahí para Laura Nico perdón para Vega Vega para Carson Carson que aguanta para Elisa Elisa defendida ahí por Marion al lanzamiento de Jones sola de marca se levanta y la clava seis puntitos para Jones 52-39 máxima diferencia en el marcador 13 arriba para Rivas la máxima que ha tenido en todo el encuentro hay que anotar vamos a ver ahí Varam se planta lanza anota bueno ahora le salió poquito a poco nueve puntos ya para la número 20 del caja rural tintos de rueda ahí está Jones atrás interior para Jones oh vaya fallo ay se han despistado ahí Jones ocho puntitos ahí está Mariona vamos a ver Dukanen a ver si puede salir ahí a recibir balón demasiado cruzado para Parham Parham busca línea de fondo Dukanen hay que levantarlo ahí está levantándolo a ver en el palmeo Dukanen se la intenta llevar cuidado Ana Cruz la de siempre la de los brazos la de las extensiones en fin Elisa abajo para Jones se da la media vuelta Dukanen se hace con el balón bueno ahí está Mariona Ortiz indicando la acción a realizar bueno Mariona para su compañera Mosby esta para Daría Daría muy perseguida ahí por Vega Daría que busca una canasta un poquito difícil de conseguir esa penetración lateral por el centro Carson abre a Elisa otra vez sola lanza de tres uff hierro Elisa desde luego parece que está en un entrenamiento las facilidades que tiene hay que apretar en defensa esa mujer a ver esa puerta atrás muy bien vamos a ver la última en tocar Ana Cruz muy activa hoy en defensa Ana Cruz hizo ahí bien ese ataque Paran se puso por detrás de Ana Cruz pidió el balón bombeado se lo dieron llegaron las ayudas el balón que tocó finalmente ah pues ha sido finalmente Elisa la última en tocar el balón se pierde por el fondo tiempo muerto vamos a ver 54 a 41 tiene ahí José de Mena el ayudante de Juan Ángel de Mena tiene que meter ahí a su equipo un poquito de presión hay que intentar robar algún balón a ver si lo escuchamos una falta que anote he entendido mejor una falta que anote y vamos a ver si robamos algún balón y marca todo el rato hay que buscar situaciones de penetrar doblar y a ver si el balón we need to penetrate el gol Daira Daira one more dribbling that's not okay but one more one more acabo de leer hay un twitter de Toni Delgado que nos dice que solo 6 jugadoras del Caja Rural han anotado de momento efectivamente así es la máxima anotadora por el momento es Daira con 14 y con 9 tenemos a Paran además han anotado Niedola Ortiz Jimeno y Tucanen bueno juega ya Caja Rural Tintos de Toro hoy va Daría ahí esa diagonal no la acaba de ejecutar bien Ana Cruz aguanta ahí Ana Vega Jimeno atrás para Jones muy solita en ese lanzamiento hemos oído ahora el entrenador en funciones hoy José de Mena diciendo que fuercen y que prefiere que haya una falta a una canasta fácil ahí está Paran interior para Mosby canasta y personal muy bien Mosby cuidado ahí a Vega Jimeno que le ha caído encima a la estadounidense ahí es fuerte ahí Vega Jimeno va a ponerse en pie ahí sin problema Mosby dos más son seis primera canasta de dos de Mosby vaya pedazo de falta ahí de Vega es que no es que haya llegado tarde es que ha llegado vamos cuando ya se iba hacia atrás Mosby después de conseguir la canasta Vega primera falta personal línea de tiros libres para Mosby cuatro lanzados cuatro anotados a lo largo del partido vaya hombre antes hablamos antes comete el error cincuenta y cuatro cuarenta y tres once arriba el equipo local ahí está Jones jugando para Carson uy que solita estaba ahí Ana claro claro falta clara de Paran es mejor no tocar ya en esas situaciones primera para allá Daniel Paran llegó tan tarde que es que aunque el tapón sea válido hay falta personal se ha quedado sorprendida diciendo vaya palo me acaban de dar Ana Cruz trece puntitos tres tiros libres lanzados en el partido tres anotados bueno ha salido ahí Tucán vamos a ver qué tal sube el balón la base del conjunto Zamorano Ortiz para Tucán la pide dentro Mosby es difícil darle ese balón ahí balón para Daría juega Jimeno Jimeno juega para Tucán Tucán que busca ese gancho rebote para Daría reconoce que sí que le ha dado el balón en el cuerpo ha pisado la línea el balón la línea de fondo por lo tanto posesión para el equipo del Rivas Secópolis 57 a 43 14 arriba para el equipo local Carson claro si la dejan entrar solita está dentro dos más lleva ya nueve debe estar haciendo mella el cansancio ya en las jugadoras del caja rural tintos de toro que tienen menos posibilidad de rotación debido a un banquillo menos profundo que el Rivas y ahora están pasando por unos momentos de bache ahí Mariona forzando no conseguirá canasta pero es lo que tiene que hacer falta de Jones le quedó ahí atrapado el brazo entre los de Mosby se desespera Jones pero es la segunda que comete ya yo creo que Mariona hace bien ahí forzando ya le entrarán pero si no se acostumbra a ir hacia adelante nunca le harán defensas que favorezcan luego que consiga puntos ahí no ha tenido tampoco suerte el equipo zamorano balón para Rivas esa es Carson lanza de dos Hierro rebote largo hay que ir a por ellos Mariona ahí llega la ayuda de Daría lucha ahora me parece que el balón le toca ya a caja rural se desespera Carson ahí vemos la repetición de lo que ha sucedido Carson se desespera pero la posesión ya es para el equipo de Zamora entramos ya en los últimos cinco minutos de juego del partido 59-43 lanzamos vino rebote para Ana Cruz ahí busca a su base a su directora de juego y que directora Elisa Aguilar jugando para Ana Cruz esta para Vega Jimeno Ana Cruz haciendo grande el campo Jones uno contra uno contra Tucanen que bien como ha afintado la filandesa ha caído en esa afinta ya ha cometido su tercera falta personal ay como la afintado ay que bien la repetición desde debajo de la canasta se sienta Daría buen papel entra Niedola un poquito desapercibido en el día de hoy lanza Jones anota cinco puntitos para ella perdón nueve y con ese diez bueno pues 61-43 4-30 para la conclusión el Caja Rural Tintos de Toro que ha aguantado pues tres cuartos y unos minutitos del cuarto antes de que su cansancio le llevara a encajar ya esta pequeña paliza en la parte final del encuentro ahí está Jones balón para Vega Vega de dos ahí va piedra lanzado ahí ve la Jimeno no es normal verle lanzar esos pedruscos al contraataque Mariona ha bajado mucho ha bajado mucho ahí el balón Jimeno a la hora de anotar pero dos puntitos ahí para Jimeno cuatro en su haber 61-45 Elisa coge el lado derecho Tucanen ahí ayudando interior para Jones Jones que no puede darse la media vuelta canasta yo creo que sí que hace bien en protestar yo creo que era falta Jones 12 puntos yo creo que ahí era falta de Tucanen no la han querido pitar pero creo que era clara atención ahí a Mosby Mosby falta personal de Carson que saltó prácticamente encima de la espalda tercera para Essence Carson lleva hoy nueve puntos ahí está la repetición de esa falta Mosby lanza lanza la nota lleva cinco tiros libres con este seis cinco dentro uno fuera bueno ocho puntitos ya en su cuenta particular Bernice Mosby jugadora nacida en Florida ahí está Elisa Aguilar balón para Jones uno contra uno contra Tucanen Buf calidad eh 14 qué bien se plantó delante de la finlandesa pasó el balón entre las piernas cogió distancia y la clavó Mosby de tres no ahora Mosby ahí está cogiendo la responsabilidad de intentar anotar a ver Vega falta personal de Niedola es la primera de la número seis buen pase ahí picado de Ana Cruz a su compañera Vega Jimeno ahí se va Carson al banquillo ya ha entrado la número ocho Corny Traffers la holandesa del año noventa y cuatro primera temporada con el Rivas Ecopolis lanza el primero y anota Vega Jimeno cuatro puntitos en su casillero particular dos cuarenta y siete para la conclusión si entra este la diferencia se va hasta los veinte puntos no buen rebote buen rebote para Traffers la mujer de metro ochenta y seis ahí está Elisa Aguilar coge el lado izquierdo Mariona no tiene que entrar ahí en los bloqueos tiene que pasarlos rodearlos lanzamiento de Jones Hierro rebote poderoso para Varas Mariona aguanta Mariona ay se ha metido en un jardín intenta solventar con acierto muy bien Mariona cuatro puntitos ahí la joven jugadora de Calella 6-6-4-9 Elisa de tres no rebote para Saloma número 22 en Asaloma una finlandesa de metro setenta y siete del año ochenta y nueve vamos a ver falta en ataque de Niedola ahí se sacó de encima el marcaje de Vega ahora vamos a ver con el brazo izquierdo exacto falta personal el de Niedola es la segunda muy bien ahí ve a Jimeno se va ahí Varas parece que se queja del tobillo derecho a ver si queremos que no sea nada porque lo que le falta ya al Cajarro al Tintos de Toro lesiones en sus filas 1'53 para acabar el partido 6-6-4-9 ahora lo único que no tienen que pasar son lesiones ahí está Elisa Aguilar defendida por Ortiz no vayas tanto Vega de 3 ¡pum! 7 puntos para Vega Jimeno fíjense ahí se ha levantado casi de 8 metros ahí está la otra Jimeno Laura la número 11 del Caja Rural Mariona jugando para Daría Daría defendida por Treffers muchas manos de Treffers lanzadaría rebote para Jones se desespera Jones que dice hombre alguna me van a pitar Elisa Aguilar ahí defendida por Ortiz jugando en cortito balón tocado vamos a ver buen robo de balón de Niedola 1-2 arriba asegurando la canasta muy bien Niedola 4 puntitos para Sabine Niedola se va Elisa Aguilar ahí contenta feliz vaya partidazo ha hecho 16 puntos para ella dirigiendo como pocas en España una directora de juego excepcional y cuando tiene la mano caliente imposible de detener a ver esa falta personal ahí está Treffers la holandesa hablando con ella Vega Jimeno falta personal de Daria lo echado ahí bien Treffers pero quizá un poquito de picardía una cinta para hacer caer a su defensora hubiera sido mejor ahí va con el segundo excesivo pues ahí está estrenándose en su casillero particular juega ya el Caja Rural ahí moviendo Mariona Ortiz esa es Daria Daria jugando para Niedola Niedola con Daria interior para Niedola a ver si puede darse la media vuelta defendida por Treffers canasta y personal muy bien ahí el trabajo de Niedola dos puntos más lleva seis y da la línea de tiros libres mientras que Treffers Corny Treffers comete su primera falta personal es importante no dejarse ir en el partido mantener la tensión hasta el final bien tiro libre lanzado ya notado por Sabine Niedola último posible ataque del partido 70-53 53-54 después del tiro libre falta personal de Jones la tercera es el bloqueo en movimiento cometió la infracción ahí lo vemos falta sobre Saloma últimos segundos vamos a ver esa es Daria busca la penetración no consigue la canasta Jones se queda con el balón a ver no hay tiempo para más pues no se acabó 70-54 no sabíamos si había falta personal en esa última acción y no no la ha habido 70-54 victoria para el Rivas Ecopolis sobre el Caja Rural Tintos de Toro ahí vemos a Gemma García abrazándose a las que han sido esta temporada sus compañeras durante 14 encuentros ahí fichando por Rivas a mitad de temporada ahí saludando a Paran vaya carita que se le queda a la buena de Gemma García bueno 70-54 16 arriba la verdad es que ha habido partido hasta los primeros minutos del último cuarto pero el Caja Rural ahí ha causado un poquito la falta de banquillo el cansancio ha hecho mella en el equipo dirigido hoy por José de Mena una piña ahora el Rivas ya olvidada la derrota insistimos frente al Perfumerías ha venido a mitad de semana en esa jornada número 18 en esta jornada 19 ha firmado una brillante victoria bueno pues el próximo partido que les vamos a ofrecer por Teledeporte va a ser el duelo que van a enfrentar al Ross Casares y al Perfumerías avenida será el próximo día 18 pero cuidado que hay un cambio de horario 15 45 no va a ser a la hora habitual de las 12 de la mañana sino 4 menos cuarto de la tarde los dos mejores equipos según la clasificación de la liga femenina se van a enfrentar el Ross Casares líder todavía no ha conseguido nadie derrotarle esta temporada en liga femenina mientras que Perfumerías avenida ha perdido dos partidos ahí estamos viendo esas bonitas acciones que nos han dejado este encuentro un encuentro en el que la máxima anotadora ha sido Elisa Aguilar la número 10 la base de Rivas la jugadora de Madrid 16 puntos con 5 canastas de 2 y 2 triples por parte del Caja Rural Tintos de Toro la jugadora con más puntos ha sido Daría Mieloncinska 14 puntos en su haber no ha estado nada mal la próxima semana Rivas que tiene que enfrentarse al Ovenasa Lacturale mientras que el Caja Rural se enfrentará al Palacio Congresos de Ibiza Bien pues estamos con José Manuel de Mena quien hoy le ha tocado ser primer entrenador de Caja Rural Tintos de Toro no sé cómo has visto el partido mientras las fuerzas aguantaron el equipo dio guerra ¿no? Bueno hemos estado metidos en el partido hasta el inicio del último cuarto hemos tenido muchas posibilidades de estar realmente metidos porque hemos tenido posesiones para ponernos a 5 a 3 puntos esta vez no han entrado estamos contentos con el equipo y al final pues bueno entre las lesiones que tenemos y la gente que está tocada y que el Rivas lo ha hecho mejor que nosotros pues nos ha costado perder de una diferencia que bajo mi punto de vista es un poco abultada pero bueno es la que refleja el marcador ¿Hasta qué momento has tenido la posibilidad has visto la posibilidad de que todavía se podía ganar el partido? Pues hasta el inicio del cuarto cuarto porque hemos tenido ahí una acción con Tucanen y otra acción con Daría para ponernos a 5 ellas han perdido el balón y nosotros la hemos vuelto a perder y bueno pues ahí ha estado un poco la clave después pues han entrado los tiros de ellas los nuestros no y de repente nos hemos visto en 14 abajo y hemos visto el partido bueno pues que era muy complicado de todas formas Rivas es un equipo muy potente y bueno hay que darle la enhorabuena San Manuel de Mena de Caja Rural Tintos de Toro muchas gracias y suerte esas eran las palabras del ayudante hoy entrenador del Caja Rural Tintos de Toro cinco partidos cinco partidos que hemos jugado este ha sido el primero que hemos ganado hemos tirado de toda la plantilla intentando buscar las jugadoras las jugadoras que estuviesen mejor más acertadas creo que hicimos un buen trabajo defensivo durante prácticamente todo el partido ellas se hicieron por momentos también un buen partido nos aguantaron mucho hasta el último cuarto donde rompimos pero creo que en general hemos hecho un partido correcto porque el equipo el rival Caja Rural en el momento se acercaba pero hoy sí sobre todo en defensa el equipo ha estado intenso los 40 minutos sí, lo que te digo hemos podido tirar de una rotación de 10 jugadoras y con la baja de la malla pues en el juego exterior tenemos más problemas con algunas faltas tuvimos problemas también en la rotación pero hemos ido buscando el quinteto que mejor se adaptase a las características del rival que estaba jugando yo creo que un buen baloncesto sin presión y sin digamos que su partido es el próximo miércoles no este y por eso han jugado acertadas yo creo que hemos aguantado nos hemos agarrado al partido hemos esperado nuestro momento y hemos mantenido yo creo que acierto en esos momentos y hemos roto al final Miguel Méndez de Rivas Ecópolis gracias y enhorabuena bueno pues esas eran las palabras del entrenador local que efectivamente por primera vez gana ahí jugando a las 12 de la mañana pero como él dice ya sabe lo que es entrenar por la mañana por la tarde las jugadoras siempre están preparadas para dar lo mejor de sí mismas en cualquier situación aunque es cierto que hay muchas personas que prefieren jugar de tarde que no de mañana la verdad es que bien lo que pasa es que aparte de la sobrecarga llevo un montón de tiempo parada estuve ayer con problemas en el estómago tengo un poco de sinusitis que vamos que ahora me salen todos los daños colaterales pero bien el otro día me encontré bien en Salamanca lo único que bueno el isquio un poco los gemelos y tengo que tomármelo con calma ¿no? la lesión que he tenido enganchada con la otra pues era ha sido difícil pero molestia esa parte que ganas tenías de volver a jugar volver a sentirte jugadora en una cancha sí la verdad es que muchísimas ganas y estoy encantada ¿no? lo único de eso pues que me costará un poquito más entrar en la dinámica de entrenamientos y de partidos pero bueno yo creo que la parte difícil ya ha pasado y ahora un poquito pues a a ponerme buena lo primero que llevo dos días muy mal y a entrar en la dinámica del grupo queda lo mejor ¿no? un marzo importante podremos ver a la mejor Amaya de vuelta sí bueno yo pues cada vez que salto en la pista intento hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo ¿no? y bueno ya nervios fuera porque los dos partidos que he jugado he visto que he ayudado bastante al equipo a lo mejor no tanto la anotación como estaba acostumbrada pero hago muchísimas más cosas en una pista Amaya Valdemoro gracias y ánimo gracias y adiós bueno pues nada más gracias Rafael Gallego por las entrevistas a pie de pista y a todos ustedes pues nada recordarles que el próximo sábado partidazo entre el Ros Casares y el Perfumerías Avenida hoy aquí Rivas ha conseguido una brillante victoria frente al Caja Rural Tintos de Toro de Zamora por 70 a 54 pues nada más nos escuchamos nos vemos el próximo sábado sean buenos vamos Gracias por ver el video.